Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés. Bueno, dura derrota del Glorioso ayer en el Benito Millamarín, 4-0. Bueno, aparte, ayer no pude ver gran parte del partido, lo he tenido que ver un poco esta mañana. Y bueno, creo que al menos las sensaciones que me deja el partido, sobre todo visto un poco más en frío, no en caliente ayer a la noche, creo que el partido de Alavés no es tan malo como va a perder 4-0, sinceramente. Lo que pasa es que creo que el equipo en defensa estuvo bastante blando. Es una pena que después de dos buenos partidos en defensa ayer estuvimos tan mal. También es cierto que enfrente te encuentras seguramente al equipo más en forma de los tres que hemos pillado. Aparte de que el Betis tiene mucho más arriba que el Atleti, por ejemplo. Y realmente tiró cinco veces a puerta y metió cuatro goles el Betis. Es cierto que fueron mejores, que merecieron ganar, pero creo que el resultado es bastante abultado. Creo que no es justo, para lo que hizo el Alavés no es tan justo. Creo que el Alavés, sobre todo gracias a un gran Rioja, que hizo un partido muy bueno. Pues creo que el Alavés no estuvo tan mal, pero nos siguen faltando cosas. Siguen faltando cosas arriba. Lleva Edgar, ahora mismo creo que aporta menos que Miguel de la Fuente, sinceramente. Aunque sigue destacando mucho que el entrenador no cuente ni con Sila ni con Guidetti. No sé si lo de Guidetti es tema COVID o están forzando su salida, pero ayer no estaba convocado. Sila lleva ya un par de partidos que no ha jugado ni un minuto. Esto es bastante elocuente, ¿no? Miguel sí que jugó 20 minutos, pero bueno, y es la solución, la única que tenemos, bueno, junto a Edgar. En banda derecha, Jason ha salido titular los dos partidos, pero es que ayer le cambió en el descanso. La banda derecha nos sigue faltando. Tenaglia de momento no está inscrito, porque la vez no ha dado bajas. No sé a qué espera el Alavés a, no sé, a rescindir el contrato a Saúl García, por ejemplo. No lo sé. También ayer oía, ¿no? Que igual con la lesión de Duarte no tenemos que quedar a Saúl García. Creo que sería un error, porque al final es que si no lo podemos inscribir a Tenaglia. Vamos a hablar de Duarte, pero creo que sí que es el momento de confiar en Javi López. Yo he criticado a Javi López más de una ocasión, pero creo que es un jugador que dentro de que pueda estar un poco verde, creo que es su oportunidad. Creo que si Duarte se lesiona, vamos a poner, para dos o tres meses, creo que es la oportunidad de oro para Javi López. Si Javi López no aprovecha esta oportunidad, quizá el año que viene tenga que irse cedido a segunda división. Entonces, es su oportunidad para consolidarse en primera. Es un chico de 19 años, no podemos olvidarlo, pero es su momento. Creo que mi Azga ayer queda un pelín retratado. Creo que mi Azga es un central que no es mal central, pero es un central que en ligas quizá como la Premier o en ligas donde se juegue mucho balón aéreo, pues con su 1'90, 1'93, pues por arriba es un tío que va muy bien, pero cuando tiene delanteros del perfil de Fekir o Canales, bueno, que no son delanteros, pero bueno, que están ahí en el ataque, o Juanmi, pues va a sufrir muchísimo por abajo, ¿no? Realmente todos nuestros centrales van a sufrir mucho por abajo, pero mi Azga yo creo que queda más retratado, aparte porque no estás acostumbrado a la liga española todavía. Entonces, pues demuestra que puede ser titular en partidos contra equipos como el Atleti o equipos de la zona baja, pues seguramente puede ser titular, pero contra equipos que tienen este talento arriba, por ejemplo, contra el Barça, pues no puede ser titular. Es que es así, queda demostrado. Entonces, se puede volver a Leyen contra el Barça. Ya digo, me gustó a la vez los 10 primeros minutos, creo que fueron los mejores minutos del equipo. Estuvo muy bien, llegadas de Rioja, de Edgar, pero te meten un gol en el minuto 11 y el equipo se cae, el equipo se cae y luego ya el gol en el 30, que es un golazo de Canales, pero es cierto que coge el balón en medio campo y llega hasta el borde del área y no le entra a nadie. Y ya el equipo ya con 2-0 está hundido. Entonces, bueno, hay muchas cosas a mejorar. Creo que también el efecto Mendizorroza se puede notar. El Mendizorroza no le dejó al equipo caerse contra la Real, a pesar de ir perdiendo 0-1 y el equipo consiguió empatar. Bueno, eso también se nota y fuera de casa el equipo se cae con más facilidad. Mendilíbar acaba de llegar, tampoco podemos pedirle milagros. Claro, por un lado decía Mendilíbar que necesitaba tiempo, que queda tiempo, pero realmente tampoco queda tanto tiempo. Entonces, ahora mismo tenemos un partido importante a otro del Barcelona, un partido muy difícil y luego el partido del Elche. Sí o sí, el partido del Elche hay que ganar, porque es un rival directo y es más asequible que el Barcelona. Tampoco nos tira el partido del Barcelona, sabiendo que es un partido muy difícil. Vamos a ver, el Barcelona tiene un partido muy exigente en San Mames de Copa contra el Atleti mañana jueves. Y vamos a ver si lo paga un poco el Liga. El Betis no lo pagó, es cierto. El Betis llevaba con la moral muy alta tras ganar al Sevilla. Aparte tenía público que el domingo no tuvieron y el Aláez fue muy blandito, atrás sobre todo. Entonces, llevamos una racha muy mala. Creo que son nueve partidos sin ganar y hay que ganar ya. El partido del Barça hubiese preferido otro rival, pero no nos queda otra. Ganar al Barça, sí, es muy difícil. Hace muchos años que no le ganamos, pues igual es el momento de ganarle. Es muy complicado, pero no podemos renunciar. Y también, no sé si es el día para que Tenaglia juegue, pero lo que está claro es que yo quiero que para el domingo Tenaglia tenga ficha. Luego decidirá Mendilíbar si saca a Tenaglia, a Martín o a Tachi. Quizá no es el día para que juegue Tenaglia, pero por lo menos que se le pueda inscribir. No sé, supongo que Saúl García es un jugador que en segunda tiene opciones, tiene mercado. No sé, Iván Martínez, Pelistri, no sé, hay jugadores que hay que dar salida. Seguramente ponemos a un par de ellos, para que, no solo para inscribir a Tenaglia, sino para que se pueda fichar a otro jugador. Entonces, vamos a ver. Y nada, es que respecto al partido de ayer, tampoco quiero meter mucha mierda. Ya he resumido un poco, pero bueno, los 11. 4-2-3-1 del Betis, con Bravo en portería, Bellerín, Pechela, Edgar y Miranda en defensa. Doble piote para Guido, Rodríguez y Guardado. Tres media puntas de mucha calidad, Canales, Fekir, Juanmi y arriba Borja Iglesias. Borja Iglesias es un jugador que en su época ha metido muchos goles, pero ahora mete pocos. Pero de los pocos que mete, siempre nos mete a nosotros. En la ida metió él, ayer nos mete dos, el año pasado también creo que nos metió. A nosotros siempre nos mete Borja Iglesias y el resto del año no mete goles. Creo que lleva cinco y nos ha metido tres a nosotros. Es que el primer gol es un golazo, es un golazo, la falta es un golazo. Es un centro de Canales y es un golazo por la escuadra de cabeza de Borja Iglesias. El ala de sale 4-4-2, con Pacheco en portería, Martín, Miazga, La Guardia y Duarte en defensa. Jason, Escalante, Toni Moya, Rioja en el medio. José Lu y Edgar Méndez arriba. También lo del medio, la baja de Lum, pues seguramente se esté notando porque Escalante todavía no está en su mejor momento. Toni Moya, lo que le pide Mendilibar es distinto a lo que le pedía Calleja. Yo creo que Toni Moya era un jugador que con Calleja lucía más porque a la vez tenía más posesión. Y con Mendilibar toca más trabajo defensivo y físicamente no es un jugador fuerte. Creo que Manu García es un jugador que tiene que ser titular en este equipo, sí o sí, en un puesto u en otro, pero tiene que ser titular. Y Toni Moya, creo que con Lum, que es un jugador más físico que Escalante incluso, creo que Moya puede lucir más con Lum. Tampoco descarto que cuando vuelva Lum sea Moya el que se caiga y juegue en Escalante y Lum. Tampoco descarto. Pina es un jugador recuperable para mí. Creo que es un jugador que tiene talento y si físicamente está bien, es un jugador recuperable. Y a mí ayer la pareja Pina-Manu García me gustó más que la Escalante-Toni Moya. Vamos a ver, el tema Lum todavía quedan seguramente un par de semanas antes de que venga. Fichar, en el medio yo no ficharía, así que creo que arriba habría que fichar algo. Manu Vallejo me parece un buen jugador. Vamos a ver si el equipo da bajas. Y eso, luego el segundo gol de Canales es un golazo, pero está mal defendido porque no entra nadie. El gol en el 41 de Borja Iglesias es un fallo de Miazga. Aunque sí creo que Miazga no le ve y alguien tiene que decirle a Miazga que no haga ese pase. Bueno, 3-0, segunda parte. El equipo empieza bien, también los 10 primeros minutos bien. Se lesiona Duarte, entra Javi López. Entran Manu García y Pina por Escalante y Toni Moya. Tachi por Jason, Martín pasa al extremo derecho. El equipo empieza bien, merece seguramente el 3-1 y te mete en una contra Juanmi el cuarto. A pase de Fekir. Bueno, pues sí, tiene calidad el Betis, está tercero, está a full y cada vez que llegaba nos marcaba. Y a partir de ahí luego entró Miguel en el 74. Me alegré por Camarasa, que entró en el 83, después de año y medio lesionado. Creo que un jugador que aquí lo hizo bien, que es un buen jugador y tampoco, también se oía que podía venir aquí cedido. Bueno, me alegré por él, que al menos pudiera jugar unos minutos y que se pueda recuperar para el fútbol un chico de 27 años, nada más. Nada, acabó el partido 4-0, realmente los últimos 40 minutos sobraron. Prácticamente tenía la tele puesta, pero no le hice mucho caso. Y nada, derrota dura, al menos el Cádiz no venció. Estamos a un punto del Getafe, pero bueno, el Getafe tiene un partido menos, a 3 del Mallorca. Vamos a ver. Nuevamente, dependiendo de los rivales, no me gusta esto. Creo que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes y sacar 37 puntos para salvarnos. Y no mirar a los rivales, pero bueno, ahora mismo la situación es un poco complicada. Ahora, tengo confianza en Mendilibar, a pesar de la dificultad de la situación. Y a ver qué hacemos el domingo contra el Barça. Porque luego son dos semanas hasta el partido contra el Betis, que es 7 de febrero. Entonces, creo que, claro, si pierdes contra el Barça, van a ser dos semanas muy duras. Entonces, vamos a ver si el equipo es capaz de ganar o creo que incluso un empate contra el Barça puede ser positivo en lo que va a ser el 101 aniversario del club. Se va a cerrar ya lo que es el centenario. Al menos va a ser con público y a ver si el equipo puede dar una alegría a la afición. Momento duro para el Alaves, pero bueno, como siempre, apoyando al equipo. Y felicidades a los del Betis, que sé que hay seguidores en el canal del Betis. Y bueno, disfrutad de vuestra mejor temporada en mucho tiempo. Y bueno, pues dije yo que el Betis iba a quedar quinto o sexto. Pero oye, igual los hacemos un favor ganando al Barça y podéis pujar por entrar entre los cuatro primeros. Así que nada, felicidades. Y luego tenéis Copa y Europa League. O sea que bueno, por lo menos vosotros estáis contentos. Gracias por estar ahí, suscribiros, darle al like. Y también quería decir que esta noche a las 8 de la tarde no os perdáis el directo en Alavesismo en Vena. Que estaremos celebrando el 101 aniversario del club y nuestro primer aniversario de ese canal donde colaboro. Así que no os lo perdáis a las 8 de la tarde en Alavesismo en Vena. Gracias por estar ahí. Repito, suscribiros, darle al like. Un saludo. Aupalaves, Betty.